Chicos, acabo de llegar y hace un frío horrible y está todo renublado el cielo No saben un desastre, pero bueno Hoy ya no llego a hacer nada, así que seguro les dejo abierto ya para que vayan a comer Y listo, más tarde o mañana directamente voy a empezar a montarlos y todo eso Así que nos vemos Mua Gordi Que hermosura Como que tira mucho Gordi Entonces, vamos Perdón que seguramente se debe estar escuchando re mal porque hay un montón de viento y hace frío Y bueno, tengo todas las cosas allá Gordi Y tengo que ir mirando al piso porque si no me caigo Gordi Estuve dando un poco de avena Para que supiera que yo soy buena Gordi Gracias por ver el video. 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 I keep a photograph in which we were in love, cutting your eyes, waiting for the sunrise. I believe on you, who you were, what did you do, I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. I know it's true. I know it's true. You made me happy for a while. I know it's true. Now I know it's true. 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 ¡Gracias!